Demoledor Zasca de Nuria, ex amiga de Marta Riesco, en respuesta a las historias de Instagram de Marta Riesco, donde dice una serie de cositas a Nuria para ningunearla. En este vídeo vamos a ver esta respuesta y también otras cosas como, por ejemplo, otra pomada de realidad de Rosario Moedano a Sálvame por su final y por desaparecer de la televisión, un tenso enfrentamiento entre Pipistada y Alejandra Rubio, y cuidado, tenemos las reacciones al nuevo programa de Sandra Barneda, Así es la vida. Un vídeo bastante potente e interesante, te recomiendo que te quedes hasta el final para no perderte nada, ya sabes que en este canal vas a tener todas las últimas horas, si no me conocías, suscríbete, aquí tendrás todo de reality, exprés al corazón, es totalmente gratuito, suscríbete, no te vas a arrepentir y muchísimas gracias por el apoyo diario, comentad en absoluta libertad. Vamos a empezar con este vídeo de Nuria, de moda resiliencia, yo os recomiendo que os paséis por su Instagram o por su web, tiene vestidos bastante chulos, pero el caso es que Marta Riesco en sus historias habría ninguneado a la chica que veis en pantalla diciendo que, oh Dios mío, ¿cómo saca un comunicado explicando lo de Marta Riesco si ella no es la reina Leticia? ¿Cómo ninguneando? ¿Quién se cree esta? ¿La reina Leticia? Cosa que Marta Riesco se siente muy ofendida cuando otras personas dicen ¿Quién te crees que eres? Britney Spears. Pero ella puede hacer lo que quiera y ya está, lo que pasa que a ella no se le puede hacer lo mismo. El caso es que, ya os digo, ha dicho lo de que se cree la reina Leticia y su amiga saca en su web, en su Instagram, un vestido que se llama vestido Leticia y lo saca al poco tiempo de lo de Marta. Atentos. Bueno, amores, y vestidazo a la vista que no me podía ir a la cama sin enseñaros con este sí que te sientes cual reina Leticia. Es súper elegante el corte asimétrico que lleva. Lleva aquí un fruncidito que deja ver un trocito de piel que lo podéis ajustar, abrir o cerrar más. Y bueno, el estampado me parece brutal. El color para cuando estemos morenitas es ideal. Y bueno, os lo voy a subir ahora a la web porque es una... Demoleor zasca, con elegancia. Y sí, va por Marta Riesco y va por el comentario de la reina Leticia. Hacedme caso. Vamos a pasar ahora a Rosario Moedano y a más cosas, ¿vale? El tema de lo del programa Sí es la vida de Sandra Barneda. Quiero que os quedéis porque hay un comentario de los que vamos a exponer en el canal sobre el programa nuevo que me ha parecido muy acertado. Y quiero conocer vuestra opinión y si pensáis que le falta lo que se dice en ese comentario. Ahora lo entenderéis. Pero el caso es que Rosario Moedano celebra otra vez el fin de Sálvame. Y es que es normal que esté de fiesta continua Chayo Moedano porque ha sido de las personas que más han sufrido la ira de sus colaboradores. Y lo digo porque incluso han boicoteado su trabajo, han ridiculizado su trabajo y han ido a atacar directamente a su pan. Pues bien, la hija de Amador Moedano se alegra por el fin de Sálvame y asegura que hoy la vida es mucho mejor sin el programa de la fábrica de la tele. Ya sabéis que los Moedanos han sido una de las familias más afectadas por Sálvame. Su madre, Rosa Benito, trabajó un tiempo en este formato. Incluso le pidieron que participara en su último programa, pero Benito, lógicamente, lo rechazó. Y es más, ha criticado, Rosa Benito, y esto lo añado ahora, a Antena 3. La ha rechazado, bueno, la ha criticado por fichar a Paloma García Pelayo y a Pilar Vidal. El caso es que Rosario Moedano dice Para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada. Esto es un dicho muy popular. Pero luego añade Nos costó que la sociedad se diera cuenta, pero por fin lo conseguimos y hoy la vida es mucho mejor. Gracias a los buenos que hemos conseguido lo que nadie creía que lograríamos. Rosario Moedano. Muy acertada. Y desde aquí brindo contigo, Rosario Moedano, porque es cierto que os han machacado muchísimo. Vamos ahora con el sustituto de Sálvame. A ver qué opináis de esto. Hay un comentario de los que vamos a exponer aquí en el canal para... Bueno, que yo quiero conocer vuestra opinión. Que ha estado muy acertado. Le falta un toquecito al programa. Le falta un toquecito. A ver si opináis lo mismo. Al público de Telecinco dicta sentencia Así es la vida, el sustituto de Sálvame. El Sálvame se despedía con la hoguera final, que todos sabemos, tras 14 años, el lunes 26. El caso es que se estrenaba Así es la vida. Ya en su presentación, bueno, bla, 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 porque quiero ir a lo importante. La reacción del público y el comentario que quiero que conozcáis a ver si le falta o no le falta. A ver qué opináis. Luego vamos con Alejandra Rupio y Pipi Estrada, que también está interesante. El caso que hay comentarios, como este tuitero, que dice, bueno, ni tan mal el inicio de Así es la vida en Telecinco. Básicamente es un programa más de verano, centrado en el corazón. César Muñoz aporta juventud, energía y buen rollo. Sandra Barneda está cómoda y tranquila. Me falta quizá colaboradores potentes. Este no es el que os digo, ¿vale? Yo creo que le falta un poquito al programa, pero no es esto. El programa nuevo de Telecinco, que es muy similar al programa de televisión de otras cadenas. Y justamente eso es lo que le interesaba y tenía. Yo veo Sálvame, Originalidad y Particularidad. A este le gusta Sálvame, pero bueno. Voy directamente al comentario a ver qué opináis, porque es que yo creo que es lo que le falta. Este tuitero, Ale Conti, dice, Notas de Así es la vida. Positivo. Plato Bonito. Sandra Barneda. César Muñoz. Open inanimado. En contra. Lo primero que él ve en contra, y yo estoy, la verdad que estoy de acuerdo, falta de acidez. Es decir, yo creo que hay un público, nos encontramos en esa parte, y yo creo, déjadme en comentarios, que no nos gusta el que despellejen a personas como hacían en Sálvame, que presuntamente cometiesen delitos y los pusiesen en público. Eso no nos gusta. Pero claro, el extremo contrario es un programa blanquito, sin polémica y sin nada. Por lo cual, un poco de acidez, un poquito de salsa, es lo que creo que le falta. Enfrentamientos sanos, confrontaciones, polémicas, sin llegar al extremo de Sálvame. Y yo creo que esto le falta un poquito a Sandra Barneda en su programa de Así es la vida. Ojo, es el primer programa. Esto va avanzando y seguramente, pues cuando vean un poquito como el público lo que va demandando, lo aplicarán. Entonces yo creo que deberían crear un formato en el que no fuese blanco, 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 tuviese acidez y salsa, pero no fuese la asquerosidad de Sálvame. Entonces estoy muy de acuerdo con este comentario con lo de acidez, porque también dice, cubre un hueco de un programa insustituible a algunos colaboradores que no le gustan y no está definido. Parece una mezcla entre y ahora son soles y zapeando. Entonces, bueno, irán puliendo cositas, pero sí que es cierto que le falta un poco de acidez. Vamos ahora con el enfrentamiento entre Pipi Estrada y Alejandra Rubio a ver qué os parece. Tener su enfrentamiento entre Pipi Estrada y Alejandra Rubio que esta última afirma que su madre Terelu saldría antes con una mujer que con él. Nuevamente, la hija de Terelu Campos. Es que yo os digo una cosa, yo cuando veo Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, yo pienso, pero estas señoras, ¿quién se creen que son? Si es que miran por encima del hombro a todo el mundo. Que a mí Pipi Estrada me da igual, porque ha metido patinadas increíbles y estaba en Sálvame por el tema de la operación de Lux y me da igual este señor, pero yo digo, ¿quién se creen para mirar por encima del hombro a los demás? Pero si estáis donde estáis por ser las hijas de, que no tenéis mérito propio. Es que es impresionante. En el programa Fiestas estuvo comentando que Pipi Estrada se iba a someter a una operación estética para quitarse papada. El colaborador, en plena conexión, quiso enviar un mensaje a Alejandra Rubio. Dice, Lógicamente, Pipi estaba riendo, cachondeando, metiendo un poquito de salsa y de acidez. Y el caso es que dice, a mí me hace mucha gracia él porque de ilusiones también se vive. No quiero decir que no, pero dice que para mi madre él es el amor de su vida y tanto él como yo sabemos que eso es mentira. Que si a él le vende eso, pues oye, a vender tranquilamente. Acto seguido, Emma García le preguntó si acaso creía que su madre podría volver a retomar una relación con Pipi Estrada. A lo que contesta, ya sabéis en qué plan está mi madre que no quiere hombres ahora mismo. Yo te digo que antes de que sacaba, dice, ya te digo yo que sacaba la tierra antes de quedar con Pipi y que Pipi le toque un pelo o que no le toca ni con un palo. Esto al final es el rebote de una niña que se cree una diosa porque la han criado así porque su abuela era quien era y un Pipi Estrada, pues que ya sabemos cómo es y quiso hacer la broma. Os leo en comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme y un saludito.